Para mí es muy significativo el día de hoy poder hacer uso de la palabra. Estamos a punto de suscribir nuevamente un documento a través del cual hay un Estado presente, a través del cual acompañamos a niños, niñas, adolescentes, fundamentalmente jóvenes del interior profundo de nuestra Catamarca, a que puedan llegar sin inconvenientes a los colegios. Es una manera de que trabajemos de manera articulada lo que es provincia, municipio y nación. En ese trabajo articulado estamos facilitándole y estamos trabajando por la igualdad de esos chicos. Sinceramente entiendo que la educación debe ser siempre una prioridad, debe ser nuestra bandera, que debemos sostenerla juntos y debe ser transversal, más allá de una u otra ideología política. Creo que es el motivo esencial a través de la educación, va a venir el progreso, va a venir el desarrollo de cada una de nuestras comunidades. Simplemente palabras de agradecimiento y en nombre de nuestro interior profundo y agradecido siempre por trabajar en bien de cada uno de los vecinos de nuestra querida Catamarca. Estamos firmando nuevamente la renovación del convenio de transporte escolar gratuito por un monto superior a 116 millones, el aporte que hace la provincia para que todos los niños tengan el acceso al transporte escolar totalmente gratuito. La verdad que para mí es un orgullo ser parte de un gobierno que siempre está colaborando y aportando para el crecimiento, para el desarrollo de todo el interior, no solo del interior, sino del interior de la provincia. Así que bueno, muchísimas gracias a todos y muchísimas gracias al gobernador por estar siempre pensando en la educación, en el crecimiento, en los niños, en los jóvenes, en los estudiantes, que es el futuro de nuestra provincia. Gracias.